oficios días tardes o noches amigos de vandal como estáis bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal soy sol gonzález hoy estoy aquí para hablar de wwe 2k 22 el retorno por fin de un videojuego de alto calibre de wwe que es la marca de lucha libre más importante del mundo popularmente conocida en eeuu en latinoamérica en españa en europa en todos lados y que por fin vuelve a contar con un videojuego de alto perfil como es este wwe 2k 22 después de todo lo que ocurrió con el wwe 2k 19 que bueno eso es otra historia de la que no os voy a hablar pero lo que sí vais a ver durante los próximos minutos es gameplay de este wwe 2k 22 os voy a contar mis primeras sensaciones con el juego después de probarlo durante un par de horitas y bueno no me voy a entretener mucho más y venga os voy a empezar a hablar de este wwe 2k 22 que tiene cositas interesantes que ya he podido probar en estas primeras horas de juego y que yo creo que esta vez sí va a dar un gran título o un buen juego por lo menos a los amantes del wrestling de la lucha libre y además lo protagoniza en la portada rey misterio antes de empezar para ser francos con vosotros y para ser franco con vosotros como siempre quiero deciros que el gameplay que vais a ver nos lo ha proporcionado 2k games de momento no hemos podido capturar gameplay propio es algo que queremos hacer para el análisis cuando salga pero de momento las imágenes que veis no están capturadas por nosotros sino que nos las ha suministrado 2k games y si veis otras impresiones u otro material del juego por youtube y veis que las imágenes son las mismas es por eso exactamente ahora ya sí con todo aclaradito y siendo sinceros venga a empezar con wwe 2k 22 y nuestra primera toma de contacto lo primero que hice nada más arrancar el juego fue iniciar un tutorial para poder ver los nuevos controles o que habían cambiado en el sistema de combate de una forma rápida y sencilla para posteriormente jugar un par de combates rápidos y normales mano a mano con reglas básicas de un combate de wwe para probar un poco la jugabilidad antes de sumergirme en el modo my gm que es la principal razón por la que hemos podido probar el juego durante un par de horas y el que os voy a hablar más adelante de entrada en el combate si hay cosas que cambian y que son fáciles de notar como el sistema de sumisiones que antes no me convencía demasiado era un poco enrevesado en algunas ocasiones y que se ha simplificado para ser mucho más accesible algo que a mí me gusta bastante de hecho las coberturas esquivas y contras también se han retocado y ahora dan más opciones para evitar bloquear o contrarrestar los ataques del rival y noté como me daban más opciones en una mecánica que apunta a ser de nuevo clave y una de las piezas fundamentales de este wwe 2k 22 a nivel de combate en cuanto al resto de mecánicas de combate de enfrentamientos tanto golpe sumisiones pines destrucción de objetos uso de armas como sillas y demás de momento durante los pocos combates que he podido jugar por ahora hay que rascar más evidentemente me ha parecido bastante satisfactorio aunque como os digo tengo que jugar mucho más pero en general estoy bastante contento con el combate al menos durante estas primeras leches tortas que me he pegado durante estos combates en las dos horas de juego ahora voy a hablaros de uno de los nuevos modos de juego que van a llegar en wwe 2k 22 y que he podido probar durante estas primeras dos horas de juego que es my gen en el que tenemos que coger o bien a uno de los managers actuales de la wwe o crear nuestro propio manager para comenzar a dirigir una de las cuatro marcas disponibles que son raw smackdown nex o nets uk después de escoger nuestro manager y nuestra marca y la marca rival comenzaremos un modo de juego en el que tendremos que pegarnos de leches en el sentido figurado con esta marca rival por ejemplo podemos escoger raw y enfrentarnos con smackdown o nets uk y enfrentarnos con nex o hacer la combinación que queráis y lo primero que hacemos es ver que se nos asigna un presupuesto y tenemos que fichar diferentes estrellas para completar nuestro elenco teniendo en cuenta si son face hill hombres mujeres el tipo de combate o el tipo de combatientes que son para dar un mayor un menor espectáculo y una vez tenemos cerrada nuestra plantilla tenemos que empezar a dirigir la marca durante unas semanas hasta que llega russell mania que es como sabéis el mayor espectáculo de wrestling del mundo durante estas semanas lo que tenemos que hacer es tanto atender las peticiones de nuestras estrellas como organizar combates de todo tipo hacer promociones gestionar el cansancio nuestras estrellas también ir mejorando el show con nuevas iluminaciones con nuevos escenarios con nuevo equipo de marketing para promocionar aún más el show y nosotros escogemos los tipos de combate y demás podemos jugar también todos los tipos de combate que vamos generando y al final de la partida la marca que tenga más audiencia que sea más popular gana evidentemente se trata de un modo de gestión en el que también podemos jugar combates como ya os he dicho que es bastante interesante y en mi primera prueba pude completar una temporada corta y todas las mecánicas que me ofrecía este modo me parecieron interesantes y bastante equilibradas aunque me falta por ver cómo se va a comportar esta fórmula a largo plazo o si tras disputar un par de temporadas largas va nos vamos a cansar de ella pero bueno de momento de entrada esta primera toma de contacto con mygm ha sido buena más allá de mygm tenemos otros modos de juego y muchísimo contenido para wwe 2k 22 que parece que 2k games que sea un punto de encuentro para todos los aficionados a la lucha libre y concretamente para los fans de la wwe por supuesto además de un gran elenco de superestrellas de la wwe masculinas y femeninas que no os voy a comentar por no haceros spoilers también podremos jugar a todo tipo de combates como los clásicos mano a mano con reglas habituales tlc string rules royal ramble henry lassell entre muchos otros y veremos el retorno de algunos modos clásicos como 2k showcase que en este caso está protagonizado por el ring misterio el universe mode para controlar todas las marcas del universo wwe además de otras novedades como el ya mencionado modo mygm el modo myrides para controlar a una estrella que creamos y que vamos a llevar desde el anonimato hasta el estrellato y el modo myfaction que nos permitirá crear una facción de luchadores que pueda rivalizar con los legendarios new world order y aquí como jugadores podremos coleccionar dirigir y mejorar distintas estrellas del wrestling mientras jugamos a todo tipo de eventos semanales sigamos recibiendo distintas actualizaciones para terminar el vídeo es cierto que tan solo he podido jugar un par de horas a wwe 2k 22 pero esta primera toma de contacto ha sido bastante positiva pudiendo volver a disfrutar por fin después de tres años de un simulador de la marca de lucha libre más importante del mundo que llega de entrada con algunos cambios a nivel de control en el combate que parece que van a ser positivos y con la idea de ofrecernos mucho contenido para que podamos disfrutar del wrestling agarrando nuestro mando y disfrutando con las historias y los épicos combates que nos puede ofrecer este deporte espectáculo amigos de vandal aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy si no les gusta mi canto como he venido me voy larga vida actor del mar allí donde estés y a vosotros ya sabéis si os ha gustado este vídeo dale a like suscribíos activa la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chau chau amigos chau